Y mire, vamos ahora al municipio de Chilapa, en Guerrero, porque ahí tres agentes de tránsito fueron atacados con armas de fuego cuando iban al interior de la patrulla, estaban al interior de la patrulla, ahí tenemos la imagen, dos de ellos murieron a consecuencia de las heridas, la persona que sobrevivió fue llevada a un hospital cercano y bueno, según las versiones de testigos, fueron interceptados por hombres armados que luego huyeron, además en la comunidad de Jaltianguis, en Acapulco, la madrugada del jueves ocurrió una balacera entre presuntas bandas rivales de la delincuencia con saldo, pues dejando un saldo de dos hombres muertos.